¿Qué es el profesor Carlos Ventura de Alcayne? Soy el profesor Carlos Ventura de Alcayne, hace 35 años que estoy en la Federal de San Carlos, coordino el grupo de electroquímica y polímeros, y mis actividades son múltiples, hay varias áreas. Todas tienen una característica que es, hay pesquisa y la pesquisa tiene aplicaciones y esas aplicaciones se hacen a través de contratos con las empresas, lo que significa pagamento de las empresas a la universidad que permite tener dinero al laboratorio para desenvolver sus pesquisas. Todos esos datos se van a poder encontrar en más profundidad en el site de la PPYQ, más podría destacar como importante es el área de la corrosión, donde resolvemos problemas en cualquier parte del Brasil, y también el área de las baterías, en particular baterías de chumbo ácido, donde nosotros, por ejemplo, organizamos un congreso que se llama Encuentro Nacional de Productores de Baterías de Chumbo Ácido, para mejorar el nivel técnico de los profesionales que trabajan en las empresas. Y eso, cuando hay problemas, generamos también trabajos para esas empresas. Es importante que ustedes lean el site del departamento, porque nosotros funcionamos con una filosofía. ¿Cuál es la filosofía? Nosotros tenemos que hacer ciencia publicable internacionalmente para poder formar gente de buen padrón. Gracias.